De La Patada TV Todos coinciden en lo mismo, en que era una persona alegre, que le gustaban las bromas, aunque también siempre fueron con respeto, ponía el buen ambiente en el vestidor y aún fuera del vestidor también, recordar que a últimos tiempos era asesor de las Fuerzas Básicas del Club Guadalajara y también coinciden en que se le veía por los pasillos de Verde Valle, haciendo bromas, dándole consejos a los nuevos, a los chavitos, los futuros del Club Guadalajara. Y si les parece vamos a escuchar aquí algunos audios de todas las personalidades que hablaron y hicieron sentir su más sincero pésame a la familia de Don Chava Reyes. Bueno, la verdad es que no tuve la fortuna de convivir mucho con él, una vez ahí en Verde Valle nada más, pero toda la gente contaba lo buena persona que era, lo alegre que siempre estaba, los chistes, la picardía, la alegría que siempre contagió. No tuve la suerte de convivir mucho con él, yo vengo aquí a dar un abrazo a la amiga Chavita Reyes y bueno, pues obviamente muy lamentable todo esto por todo lo que representa y por el cariño que le tiene toda la gente. Todos conocemos la historia de Don Salvador y sobre todo lo que transmitió, lo que hizo después de retirarse como jugador, que es eso lo que deja, el legado que deja, el ser una buena persona, una persona de bien, una persona buena para sus seres queridos y para la sociedad misma. Si no vaya conociendo a Chavita se ve la clase de familia en la que ha crecido, lo pegado que era al papá y a las hermanas y a la mamá, es evidente que es gente de bien, que es gente de bien nacida. Era un gran ser humano y como mencionas, una leyenda no nomás de Chivas, creo que de fútbol mexicano. Sí, por supuesto, si ya estaba o siempre así lo veíamos nosotros con mucho respeto, ahora que nos deja, creo que deja un legado importante, deja mucha historia, se nos va un gran ser humano. No, bueno, hace poquito lo acabamos de ver, platicamos, me saludó, teníamos unos... ...de Ciudad Vitoria y comentó de cómo está... ...eran palabras quizá muy cortas, muy rápidas o momentos muy rápidos, pero siempre, siempre el lado de verlo era un gusto. Sí, creo que más como persona aquí adentro me tocó saludar a muchísimos campeonísimos también, creo que todos en su momento hicieron grande este equipo y han pasado nuevas generaciones y lo siguen haciendo grande. El equipo tiene derrotas, tiene victorias, se cae y se levanta, pero tiene toda una historia que es maravillosa. Entonces, don Chava Reyes, por supuesto, es quizá el emblema de lo que es el equipo en toda su historia y eso es algo que debemos nosotros respetarlo, admirarlo y agradecerle por todo lo que hizo. Creo que Chivas es, don Chava Reyes es toda la que conforma la base o el pilar de la institución de lo que es hoy en día Chivas. Sí, y muchos salimos beneficiados, de repente en aquel momento muchos lo pudieron haber cuestionado, creo que el tener a don Chava allí al lado todavía tocando la pelota era maravilloso porque era como si te retrocieras al tiempo y vivieras lo que él hizo. Y creo que estoy seguro que lo disfrutó bastante, nosotros le veíamos su cara, su sonrisa y hasta nervioso estaba, estoy seguro todavía de esa adrenalina de lo que era ser profesional y don Chava tuvimos ese honor de estar ahí con él. Bueno, lo que más recuerdo de Salvador es que cuando yo agrava el balón y siempre lo veía a él solo, desmarcado, entonces nunca tenía problemas para deshacerme del balón. A veces hasta le decía yo que me diera chance de avanzar más hacia el frente, por eso yo nunca tuve problemas para entregar a la pelota porque siempre lo veía a él, desmarcado, siempre desmarcado. Era el que hacía el ambiente en el equipo, siempre bromista, siempre alegre. Sí, no hombre, y a veces bromas medio pesadas, sí, pero que pues el grupo se las soportaba, se las toleraba porque era Chava Reyes, vago. Un gran amigo, no porque se haya ido, pero era un gran amigo, muy bromista, pero que siempre nos la llevamos muy bien, en los momentos duros, difíciles, siempre era el mismo Chava, y de esa manera lo recuerdo. De los pocos, ¿verdad?, que pues mostró su liderazgo dentro de la cancha y que lo transmitía entre todos los que estábamos al derredor de él, por eso es un motivo más por lo que se siente, ¿verdad? Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? El de arriba manda y estamos dispuestos a lo que él nos diga para soportar, ojalá y que pues él y su familia, más que nada, tengan un sentimiento que es difícil, pero que Dios se lo lleve. Entonces, el compañerismo, el compañerismo dentro y fuera de la cancha, porque para poder lograr lo que se hizo, inicialmente, pues empezamos a buscarnos, a buscar, pues cuidarnos, porque éramos, como vulgarmente se dice, unos desordenados, que no había orden en nada, menos en cuidarse como personas, menos como jugadores, pero empezamos a sentir que ese campeonismo, pues no llegaba, no llegaba donde llegó y había que buscar la manera de, pues de enmendar todos sus errores, era cosa que se hizo, gracias a un gran compañerismo que había y que cada uno pusimos nuestro grado de arena para buscar llegar al lugar que se logró, al grado de que cada quien, pues nos visitábamos en nuestros hogares para ya estar, desde luego, pues reposados, descansando para poder enfrentar el compromiso del día siguiente. No era un compañero que todo lo que decía se le sabía, y eso se lo restaba a mí, pues inclusive yo le soportaba mucho, porque yo sabía que era sano, todo lo que él me decía, porque él inicialmente iba mucho a la experiencia, y ya me decía, con perdón de ustedes y del público, que yo ando a su ciudad, porque ya vi que el río de la experiencia llegaba para allá, y decía, no se acerquen, porque ahorita llegó el geriófodo de la experiencia, que para mí yo, al principio me molestaba, pero después yo se lo tomaba en gracia, y el día ya que no me decía, pues yo me sentía extraño, le decía, ahora no te has ganas de hablarme, no, ya me enfadé de tanto echarte pues que a pies, pero que siempre hubo ese compañerismo, que se reflejó en la cancha. Bueno, es que tenía un ángel, los 11 éramos iguales, porque duramos 10 años jugando juntos. Y todos éramos iguales, no, todos, todos, no más que él, como te digo y te lo repito, tenía un ángel que todavía lo trae. Ahí en el sanatorio estuve platicando con él. ¿Qué le comentabas? Pues que tenía hambre, nada más. Bueno, yo dejé de verlo desde que se fue allá a su casa. Iba y siempre estaba dormido, estaba descansando, fui varias veces y no lo llegué a ver. Y además las últimas veces fue nada más por teléfono y cómo está, está dormido. Siempre me dijeron eso, estaba dormido. Y hasta ahora que me habló Zabás que había muerto. No, bueno, pues los mejores recuerdos tengo para él precisamente, o sea, campeones, este, tantos años, y años juntos aparte, conviviendo hasta la fecha. Estamos conviviendo, pues todo el grupo y seguimos conviviendo todo el grupo. Se nos va uno, un miembro muy valioso, un ejemplo para el fútbol y para nosotros también. O sea que lo sentimos de ellos de mucho corazón. Sí, claro, para nosotros ser un líder también, pues nos sentíamos, éramos líderes todos. Pero ya había unos especiales precisamente como es él, es el Tigre, son gente que más, este, de más, más de prosapia para nosotros, eso, aunque, pues ganamos los mismos campeones, pero tomamos la calidad de ellos, fue muy, muy, pues que a nosotros nos impactaba mucho. No, era un tipazo, era, o sea, muy, muy vacilador, alburero, o sea, tenía todas las características del mexicano, mexicano sencillo, verdad, pero muy, muy amable también. No, bueno, pues yo creo que es de los, de los, si el Guadalajara, el campeonismo, decimos, es, es, es lo número uno de fútbol, hasta ahorita, porque, pues, no nos han superado. Pero sí, este, pues, él era precisamente una cabeza, una de las grandes cabezas, aunque, pues, hay varios, pues, del grupo ahí, pero es de los, de los, de los, de los líderes de nosotros. Claro, claro, pues, convivíamos, éramos muy cercanos, todo el grupo seguimos muy, siendo cercanos porque teníamos reuniones en la semana, al mes, unas dos, tres veces, tenemos citas en, yo lo citaba, que, al menos yo, me encargaban menos de hacer las citas para el grupo, en cualquier evento que había, o sea, que para nosotros siempre hubo una cordialidad y una, una, una amistad muy cerrada a diario, muy, como lo éramos en la cancha, nos fuimos en la cancha, éramos, seguíamos todos bien afuera de allá. Así es, él puso primero a mi papá, él, luego él, y nosotros ahí seguimos un poquito más abajo, pero ahí estamos. Lo mejor, murió todo lo que podía. No, hasta eso, este, muy tranquilo, parece ser que él no sabía, y murió tranquilo, yo creo que debe estar allá arriba, con Dios, eso esperamos. ¿Y precisamente? Sí, claro, este, yo, todavía fue, cuando el clásico Chivas Atlas, me consiguió unos boletos que me habían encargado unas personas de Estados Unidos, el viernes, dice, ahí nos vemos el domingo, este, ahí, ahí los boletos que compraste, estoy yo abajito, pero ya no lo vi ese día, y, pues, ya, desgraciadamente, ya estaba en el hospital. Pues mira, yo lo único que puedo recordar de él es que, toda su vida fue muy bueno con nosotros, con toda la familia, y creo que como amigo también fue, se dio. No sufrió, no sufrió, gracias a Dios no sufrió. Bueno, pues es que ha sido uno de los mejores jugadores de aquí de México, la prueba está de los tres mundiales, y como compañero, hermano y amigo, creo que ha sido lo máximo. Este lunes 31 se estará llevando en punto a las 10 de la mañana en el Stadium Unilife un homenaje a don Chava Reyes, posterior una misa de cuerpo presente, para despedir al, como ya mencioné, al máximo ídolo en la historia del Club Guadalajara, don Chava Reyes, que en paz descanse.